En ese momento nos enlazamos hasta Milán, Italia, con Fernando Carrillo para que lo ejerza el derecho a la réplica. Fer, buenas noches allá en Milán, en Italia. ¿Estás ahí, Fer? Fer. Estoy siempre para ti, mi querido amigo. Te mando un abrazo, Fer. Fernando Carrillo, ¿escuchaste a la mamá de tu hijo, a la señora Marjoli Ramos? Mira, escuché algunas cositas, porque no se escuchaba muy bien, pero cada vez que Dios la bendiga, cada vez que ella habla, se hunde, miente, dice que le doy 600 dólares. Escuché eso por encimita. 1.200 al mes, dice. 1.200, porque escuché que decía 600. Sí, pero que paga 600 en puras tutorías. Mira, esta es la última vez que voy a hablar de este tema, Gustavo Golfo, porque eres tú. Gracias. En tu programa, te tengo inmenso cariño y respeto. Igual, amigo. Pero están pasando muchas cosas en mi vida como para que nada más hablemos de este tema. Ahora, lamentablemente, el único lastimado es el niño y su mamá está utilizando todo esto para tener 15 minutos de fama, para salir en televisión, para hablar mal de mí. Ya fuimos al juzgado. ¿Y sabes lo que le dijo la jueza? ¿Qué? Le dijo, da gracias a Dios que tienes un papá responsable, porque hay muchos que pasan por esta corte que no le dan nada a sus niños. Entonces, ella ha querido utilizar todo esto para desprestigiarme. Me ha hecho mucho daño, pero la opinión pública siempre es sabia y siempre sabe quién es quién. Yo soy un gran padre, Gustavo Golfo, y lo voy a seguir siendo siempre. Pero, he decidido, y se lo dije a la jueza, como el caso delante del rey Salomón, que es bíblico, y los conocía muy bien la jueza. Hay una escena en la Biblia donde dos madres se disputan a un niño, y entonces el rey Salomón, que era muy sabio, decía, corten al niño por la mitad y le dan la mitad a cada madre. Y la madre verdadera se tira al piso y dice, no, 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 déselo a ella. Y allí el rey Salomón supo que la verdadera madre era esta señora, ¿no? Claro. Yo voy a renunciar a mi hijo, porque no se vale que estén jugando con el niño. Y ahí te mandé video. Sí, oye, Fer. A ver, Fer. A ver, Fernando Carrillo, está muy bien. ¿Vas a renunciar a tu hijo? Hasta que él tenga mayor edad, claro. Le voy a seguir mandando dinero mensualmente, pero él debería estar ahorita conmigo en el verano, y no lo está. Entonces, es toda una manipulación. Y ¿sabes qué? Él está con su mamá, los niños pertenecen a las madres. Yo no voy a poder discutir que tiene que estar conmigo, porque él ahorita no entiende eso. Pero él más adelante va a saber el gran padre que soy, él va a saber el gran padre que soy, y entonces va a querer venir a vivir conmigo, ¿no? Oye, Fernando. Entonces, dime. Marjonis acaba de decir que todo esto lo haces porque estás ardido, porque ella ya no quiso tener intimidad contigo y te dio en el ego de hombre, ¿cierto esto? No, no. Nosotros salimos seis veces en nuestra vida nada más, Gustavo Olco. No voy a hablar de esas cosas porque, bueno, sería poco caballeroso de mi parte, pero... ¿Quién está gritando? No entiendo. ¿Perdón? No, nadie está gritando, ¿eh? No, 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 a esa es la comunicación. No, para nada, Gustavo Olco. Si yo estuve muy claro, ella inicialmente quiso abortar y yo le dije, no te preocupes, no lo hagas, yo voy a ayudarte siempre. Y eso es lo que hago. Yo no dije que me iba... Oye, Fer, ahora, esta señora nos acaba de decir, Marjonis, a la cual no conozco, que tú por estrategia cambias de abogados para retrasar el proceso, que lo has cambiado seis veces. ¿Es verdad? No, para nada, he cambiado abogados porque, bueno, en este país nada más vive... Yo de verdad que cada vez que voy a México, amo más a México y digo, qué fregada madre que yo ya no me estaba sumido. Los que ganan son los abogados. De acuerdo. Donde es un sistema, es un sistema de verdad horrible. Pero bueno, uno se tiene que dar los golpes en la vida para aprender. A ver, he cambiado de abogados porque son todos unos vivos, quieren cobrarse de más, quieren alargar ellos el caso. Pero mira, está muy sencillo, está muy sencillo, Gustavo Olco. Yo renuncio a mi hijo y él solito va a venir a mí cuando tenga que venir a mí. Lo que pasa es que no le puedo dar... Esta señorita tiene 12 años, señora ya, porque va a cumplir 40. Esta señora no trabaja, Gustavo Olco, no quiere aprender inglés. No quiere aprender inglés en 12 años, no ayuda al niño a hacer la tarea. No ayuda al niño en el colegio y por eso al niño le va mal en el colegio. Cuando está conmigo, ahí están los videos. Jamás se quiere ir de mi casa, quiere ir conmigo. Y yo, pues, siempre le enseño a darle amor a su mamá, a llamar a su mamá a diario. Y lo están utilizando al pobre niño para este show, este show horrible, que hoy lo termino. Hoy no vuelvo, después de hoy no vuelvo a dar declaraciones sobre esto. Oye, Fer, yo nomás te quiero pedir algo. Yo te quiero pedir algo, si se puede. Recapacita eso de renunciar a tu hijo, por favor. No te digo que no lo hagas, es una decisión tuya, eres un hombre adulto, tú y yo somos amigos. Pero recapacita eso de abandonar a tu hijo. Yo sé lo que te digo. No, pero conmigo siempre me puede llamar. Mira, le compré un teléfono con su celular para que me hablara todos los días. Le interceptan el teléfono, no lo dejan hablar conmigo, me meten mensajes horribles en su teléfono, me insultan a través de su teléfono. Entonces, sufre él y sufro yo. Y no se vale, Gustavo. Yo se lo dejo a su mamá, le mando su cheque mensual y él solito. Él tiene un hermano de 20 años. Él nunca recibió nada de su papá. Nunca. Y el niño de 20 años se fue de la casa. Me lo dijo él, yo no soporto a mi mamá. Así le va a pasar con Ángel Gabriel. Ángel Gabriel va a decir, yo no soporto a mi mamá, me quiero ir con mi papá. Y ahí voy a estar yo siempre para él. Siempre voy a estar para él. Cuando él está de mi lado, cuando él está en Malibu, yo le digo todos los días, llama a tu mamá. Todos los días, llama a tu mami. Ahí están los videos, Gustavo, que los envié. El niño no se quiere decir, dice, I hate my mom, odio a mi mamá. Y le decimos nosotros, eso no se dice, mi amor. A tu mamá la amas, tu mamá es la primera, tu mamá es la mejor. Tu mamá tiene una mamá. Le enseñamos amor, le enseñamos... Yo sé. Fer, qué fuerte. Amigo, el tiempo se me acaba. Te mando un abrazo hasta Milán y Italia. Gracias por tomar la comunicación. Y entiendo que es caso cerrado. Te mando un abrazo. Gracias. Bendiciones, te quiero mucho. Un besito en el estudio. Los hijos son de las madres. Eso no hay que pelearlo nunca. Totalmente acordado. Gracias, Fernando Carrillo. Buenas tardes. Caray, qué mierda. Hasta la cabeza me lo leó. Qué fuerte este asunto. Lo que tú mencionabas sí es cierto. Bueno, él dice, sí, los hijos son de las madres bien, pero también necesitan a su papá. Y su papá vive y su papá está ahí. Claro. Hay forma de arreglarse. Yo conozco a Carrillo. Te puedo decir algo. Es un buen hombre y es un buen tío. Y él quiere estar con su hijo. Gracias. Escucha, Dolillo. Con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Buen provecho. Gracias. De primera mano. Lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.